Hola amiguitos, hoy les tengo otro video de Soy Toñito Locos. Hoy estamos en nuestro rancho, pero hoy les traje, hoy les trago a la mamis y el papis. Este es mi hermano, mi primo abuelo, aquí está la distancia, mi dedita, conchira. Miren, que bonito se ve, este es mi rancho, espero les guste. Mi primita le da pena. Mira hasta allá que bonito se ve Estoy aquí con la familia Ya vamos de regreso con mi choncidrera Que está tirando los borregos Ya se alcanza a la vez Acá ya estamos bajando Hasta allá está Desde ahí se alcanza a ver Si o no? Estamos ya casi bajando Acá, 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 acá Miren, miren, miren Aquí, aquí, miren Que bonito se ve Me gusta mucho mi rancho Ya estamos bajando Que me resbalo Me resbalo Me resbalo Me resbalo Ahí es donde me resbalo Ahí es donde me resbalo Espero les guste Que se suscriban Que le den like Aquí acompáñenme Aquí caminando Estos son los terrenos Estos son los terrenos que dejó mi abuelito Me gusta mucho venir a mi rancho Ya casi llegamos a donde están las ovejas Y ya estamos avanzando Y ya estamos avanzando Acompáñenme a caminar Acá ya estamos caminando Ven allí Ven allí Ven allí los borregos Oye, hay que ir Es mi primo Adobe David Ya los vamos a encerrar los borregos Mira que bonito se ve Mira que bonito se ve Espero que les este gustando Aquí vamos a hacer una fogata Para hacer unas ricas papitas asadas Y acá Acá vamos a hacer unas papitas Muy ricas y asadas Acá yo estoy bajando acá Miren Ven Con mi primito güero No hay nada Un saludo No hay nada ¿Estamos caminando? Si Me no tengo niña No hay nada Hijao Pequenos Aprende Aquí está el árbol de modas, fracasas, deliciosas, deliciosas, acompáñame ahora ahora si a ver los alimanitos, deliciosas, ramoesas me gustan mucho ricas ahora si acompáñame a ver los alimanitos ahí está el perro, el perro dobi dobi no se ven los conejos, no están los conejos se fueron los conejos y vamos acá a ver el chancho el chinchonguán, chinchonguán están los conejos están los conejos, como ven están viendo, están viendo están bien bonitos acompáñame a ver a los otros animales mientras yo ni como estas fracasas hmmm deliciosas Ahí está mi trini, mi hermana, la mami. Vamos a ver los borregos y los caballos y el burro. Mira aquí están los borregos, qué bonitos. Me gustan mucho los borregos. Acompáñenme a ver los caballos y el burro. Qué bonito. Ahí está la mura. Aquí está el burro. Qué bonito. Hola burro. Hola mura. Wow qué bonito. Espero que este video les esté gustando. Espero que les esté gustando este video. Que se suscriban, que le den like, que lo compartan. Y los vemos en los próximos videos de YouTube y de Vlogs. Adiós. Adiós.